Muy bien, el mes pasado Capcom presentó un evento por el 20 aniversario de Monster Hunter donde se mostraron muchas cosas y una de estas cosas fueron los resultados con los primeros puestos de esta super encuesta que se realizó donde Sinogred fue elegido como el monstruo más popular dentro de la comunidad y tanto Nerd Gigante como la Geekus ayudaron a completar el podio Sin embargo, mientras la comunidad discutía y opinaba sobre los primeros puestos de la lista al otro extremo de esta, alejado de todos los reflectores en plena oscuridad se encontraban los monstruos menos populares monstruos que por algún motivo no le importan a nadie o bueno, en el mejor de los casos le interesan a muy pocas personas Y es por eso que hoy estoy aquí ya que no todo se trata de top 10 monstruos con diseños icónicos, ecologías interesantes o combates memorables, no todos los monstruos tienen esa suerte y estos bichos por más planos, simples, olvidables, aburridos, molestos e irrelevantes también merecen un poquito de amor, digo estoy seguro de que a pesar de todo lo que dije algo han de tener de interesantes, verdad? pero antes unas muchas gracias a los miembros del canal se aprecia bastante el apoyo y también cabe mencionar que sólo voy a hablar sobre los cinco últimos lugares, no más, porque qué flojera ahora sí empecemos con el quinto puesto de la lista el número 225 un levietán que fue introducido en sombrake y la verdad siempre se me olvida que existe oye estoy hablando del dragón sirena de hielo aurora somnacanth este wyvern es una subespecie de somnacanth y puedes al ser una subespecie se ha adaptado a otro ecosistema y ha desarrollado habilidades nuevas en este caso somnacanth se caracteriza por ser un monstruo que tiene mucha destreza tanto en las profundidades acuáticas como en cualquier superficie que tenga el agua suficiente como para poder nadar también su sutil canto es muy conocido entre la gente y debido a que este monstruo tiene una figura algo parecido al de una mujer algunos se ven atraídos por estos dos atributos y pues para cuando se dan cuenta de la identidad de esta misteriosa sirena es demasiado tarde también el nombre somnacanth literalmente significa canto somnoliento o canto de sueño ya que éste proviene de las palabras de somnius y canth aunque en japonés tiene un nombre distinto y en lo personal me gusta mucho más que la localización siendo éste y son en mi kuni no se ha confirmado nada pero lo más seguro es que este nombre sea una combinación de y sona memoria y yaovi kuni siendo y sona este yokai que cumplió de inspiración para el monstruo por otro lado nemuri quiere decir dormir y por último yaovi kuni hace referencia a una leyenda slash mito slash cuento popular japonés de una chica que comió carne de sirena vivió como 800 años y en este transcurso de tiempo se hizo una monja y cambió su nombre a yaovi kuni que significa monja de 800 años es por eso que somnacanth tiene estas aletas en su cabeza que recuerdan al velo que suelen usar las monjas está el tema de la sirena el yokai el sueño y pues por ese motivo encuentro que hizo anime kuni es un nombre mucho más interesante que somnacanth para el caso de aurora somnacanth este monstruo se ha adaptado a regiones frías y ha dejado a un lado su entorno acuático para así expandir más su territorio esto es gracias a que la monja de sueño llamada aurora ha perdido la capacidad de producir este polvo adormecedor que es producido por su laringe y branquias y lo ha reemplazado por un aire de muy baja temperatura entonces se supone que aurora libera este aire escarchado de sus branquias para congelar el suelo y así poder deslizarse sin ningún tipo de problema en superficies terrestres incluso gracias a esta nueva habilidad somnacanth ahora puede moverse con mucha más facilidad y rapidez en el agua bajando en la lista pasamos con el número 226 y no voy a mentir no sé por qué existe este monstruo ni por qué esta categoría de monstruo existe pero estoy hablando de arzuros nushi o arzuros apex para occidente entonces aquí podría hablar sobre los nushi y cómo es que se supone funcionan pero prefiero hacer un vídeo aparte explicando el tema la verdad y por otro lado podría hablar así de manera general sobre el arzuros como para complementar la ecología bien zeta zeta de este nushi pero siendo en estos arzuros merece mucho más aparte de que hay bastante información de arzuros y pues no sería justo para este monstruo la dice ha preocupado tanto por mí así que seré muy breve con este bicho y pues se supone que este arzuros sobrevivió a una turbopapiada dibushi por temas de territorio y ya si eso es todo como dije no sé por qué existe este monstruo yo la verdad no le encuentro la gracia y mucho mejor está el red gel arzuros así que mejor continuemos con el siguiente monstruo con eso dicho pasemos con un bicho mucho más interesante y te voy a admitir que me sorprendió bastante ver este monstruo en el puesto 227 la verdad creí que iba a estar más arriba al menos más arriba que el gendron pero pues no resulta que y otro termino incluso más abajo que el arzuros nushi y es que cuando tu único logro y reconocimiento durante los últimos 20 años es únicamente ser el líder de los y o por ahí como que te das cuenta que cap con tiene sus favoritos entonces como no quiero que esto quede muy simple y para compensar lo del arzuros nushi voy a hablar así de manera general sobre esta especie o mejor dicho subespecie y es que los yopreis son una subespecie de las lagartijas azules y habitan principalmente en regiones volcánicas o tropicales pero debido a la gran adaptabilidad que poseen pueden habitar casi cualquier ecosistema en cuanto a sus características físicas estos wyvern pájaros se distinguen de sus tocayos azules principalmente por el color rojizo que tienen sus escamas escamas que sorpresivamente son algo peligrosas al tacto según se dice las escamas de yopreis están cubiertas por una toxina que pueden llegar a envenenar a quien la toca y si bien no se menciona que puedes morir a la primera solo por tocar sus escamas parece que la exposición constante y de manera desprotegida a estas escamas pueden causar problemas en la piel es por eso que los artesanos deben de tener la habilidad y conocimiento necesario para saber cómo procesar y desinfectar estas escamas antes de ser forjadas en armas o armaduras de lo contrario tanto el artesano como el cazador pueden pasar un muy mal rato otra cosa que diferencia los yopreis es ese bulto que estos tienen en la nariz y cuello por un lado esa protuberancia que tienen en la nariz no se sabe exactamente qué es o qué hace pero hay teorías de que este bulto tal vez y ayuda a la adaptabilidad que estos waifers tienen y por otro lado el saco que tienen en la garganta es el lugar donde producen su característico veneno con el cual cazan a su presa más común los insectos no me esperaba eso pero me esperaba no esperar nada así que no cuenta y es que la dieta de estas lagartijas rojas está compuesta principalmente por hornetaur y vespo aunque tampoco es raro verlos cazar y comer algún otro ser vivo de tanto en tanto para lo que es yodrome este no sólo es la versión más desarrollada de los yopreis también es el ejemplar más fuerte de entre toda la familia de lagartijas super desarrolladas según cazadores yodrome tiene un muy buen físico y su fuerza no sólo es comparable a la de un jankutku también se han llegado a registrar yodromes con el tamaño de este pollo gigante por último el bulto que tienen en su nariz está mucho más desarrollada se sigue sin saber su función y el veneno que produce este wyvern es mucho más mortal que el de los yopreis y muchas personas han llegado a morir por culpa de este veneno que es capaz de atravesar la piel e incluso armaduras sin ningún tipo de problema por ese motivo el gremio prohíbe a los cazadores novatos su cacería para el siguiente puesto tenemos un empate y es que por lo que estoy viendo estos bichos tienen el mismo número lo que hace que ambos sean igual de rechazados por la comunidad así que es justo decir que tanto celtas del desierto y huracán acerado son los monstruos menos populares entre la comunidad de monster hunter pero vamos por partes y empecemos con celtas este insecto que realmente es un escarabajo gigante suele habitar en zonas forestales y montañosas se caracteriza por el color verdoso de su exoesqueleto unas garras curvas bastante peligrosas y un cuerno muy grande en su cabeza se dice que este escarabajo es muy diestro en el aire y que su cuerno es lo suficientemente resistente como para perforar superficies rocosas cuando éste ejecuta sus poderosas embestidas por último es bastante curioso el como celtas posee una vesícula que le permite almacenar agua así como ludro do que chahuacha pero éste no tiene ataques en base a este atributo en lugar de estos celtas tiene otro órgano el cual produce un líquido corrosivo con el cual rocía y ataca a su presa y con eso dicho los celtas del desierto son ejemplares que se han asentado en zonas rocosas zonas áridas y principalmente zonas desérticas y pues esto probablemente se deba a la vesícula de agua que estos escarabajos poseen pero en cualquier caso los celtas del desierto se han adaptado para llevar una vida bajo tierra gracias al cambio que ha sufrido su cuerpo y su cuerno siendo este último su herramienta principal para cavar sin embargo eso no significa que esta subespecie no sea buena volando ya que si bien estos bichos pasan mucho tiempo bajo tierra e incluso cuando viajan en grandes distancias estos bichos lo hacen cavando cuando estos escarabajos detectan una potencial presa en la superficie estos desplegarán sus alas saldrán de las profundidades y someterán a su víctima con su poderío aéreo en el mejor de los casos su presa morirá mientras esté en la superficie pero según reportes de cazadores en el peor de los casos esta subespecie arrastrará a sus presas aún con vida varios metros bajo tierra para no sólo terminar con sus vidas también devorarlas pero esto no es lo más perturbador y peligroso sobre esta especie ya que donde hay un celtas del desierto pueden haber 2, 5, 15, 20 celtas más bajo tierra acechando a su siguiente presa es por eso que el gremio sugiere tener mucho cuidado en los desiertos y anima a los cazadores a que se fijen en donde pisan para así evitar ser emboscados por estos escarabajos para terminar vamos con el segundo último lugar de esta lista Steel Uragan sin embargo para entender a esta subespecie primero hay que tener una idea de su versión normal entonces Uragan es uno de los wyvern brutos y monstruos así de manera general más pesados que hay en el mundo de Monster Hunter esto en parte se debe a sus pesadas escamas y conchas pero sobre todo a las protuberancias todas raras que este tiene en su lomo curiosamente estas protuberancias crecen de manera constante en el lomo de Uragan y para evitar su crecimiento excesivo este wyvern suele enroscarse y girar como una rueda este es el origen y motivo del peculiar movimiento que caracteriza bastante a este wyvern y también el motivo del por qué estas protuberancias son planas en los bordes por último la dieta de esta especie se basa en minerales y al igual que gravios poseen una bacteria muy especial que les permite digerir y asimilar los minerales que consumen pero otra vez al igual que gravios los Uragan jóvenes no consumen minerales ya que en lo más seguro no haya una simbiosis al 100% con esta bacteria así como pasa con vasarios y estos ejemplares jóvenes son herbívoros pero conforme van creciendo y su barbilla va aumentando de tamaño y poder poco a poco los Uragan jóvenes irán cambiando su dieta para lo que es Uragan acerado déjame decirte que este bicho apesta no 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 literalmente apesta es uno de los monstruos más apestosos que hay esta subespecie surge a partir de un cambio en su alimentación donde Uragan empieza a consumir de manera regular minerales sulfuros y pues esto hace que gases se acumulen en su cuerpo y desprenda un olor realmente asqueroso aunque bueno también hay más cambios en su cuerpo como el color de sus escamas conchas y protuberancias raras que debido a los gases que su cuerpo produce se terminan oxidando y agarran este tono multicolor tono que está compuesto de 7 colores diferentes también no está de más mencionar que debido a estos minerales sus escamas y demás son mucho más resistentes y que su barbilla es muchísimo más pesada además esta última tiene la peculiaridad de que siempre está caliente y emite unas temperaturas bastante altas pero regresando al hedor Uragan acerado usa este olor para mantener alejado a los depredadores e incluso las piedras que tira también suelen desprender un olor bastante fuerte está bastante curioso como la ecología de esta subespecie gira en torno al gimmick de que apesta y nadie soporta su olor supongo que pues por eso no es muy popular entre la fanbase no sé tal vez solo digo pero eso vendría a ser todo por el video de hoy déjame saber ahí abajo que fue lo que más te impresionó tal vez si fuiste de los pocos que votaron por estos bichos o no sé tal vez y jamás habías oído hablar sobre algunos de estos monstruos hasta ahora en mi caso no fue hasta los resultados de la encuesta que me enteré sobre el estilo Uragan y pues honestamente tampoco es que me perdía de mucho pero pues sí, eso, ahí te ves y pues sí, eso, ahí te ves